hola hola soy Amilcar aquí les muestro lo que estamos haciendo del trabajo así que chequen así está todo este es el trabajo que estamos haciendo las postas están listas las herramientas ahí están las herramientas allá hay todo el equipo el trabajo las escaleras están listas pero dejé que les explico un poquito sobre todo el resumen que estamos haciendo de hecho hay muchos vídeos de este trabajo ya ha subido ya en el canal donde estamos colocando las postas marcando los hoyos como marcarlo y como estuvimos el proceso de estar levantando así es como lo levantamos y cosas así pero tuvimos un pequeñito de problema aquí tuvimos que poner las postas porque no nos fijamos en la puerta chequen no nos fijamos en esta puerta porque la madera más la madera es de 2 x 10 el 16 la madera que va arriba es 2 x 10 y tanto el de abajo en los proyectos sería como 20 pulgadas y esta puerta no se abría ahorita ya lo cambiamos se cambiaron por completo y ahorita estamos haciendo nuevo otra vez las postas están listas ya están listas las postas aquí ya no más falta marcarlo sacar el nach y cositas así así que así se ve así vamos así les conté un poco de los resultados que estamos haciendo así que disfruten el canal y estaré subiendo todos los vídeos de este trabajo en el canal así que chao